Hola, ¿cómo están? Aquí les voy a dejar con algunos videos de la actividad de Fiestas Patrias. Fiestas Patrias Fiestas Patrias Fiestas Patrias Fiestas Patrias Fiestas Patrias ¡Gracias! 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 La pibre de vacu de tu mamá y te creó Pañe de Paralteguén, che que por tu vida nació Aquí estás, barriada Ocárea, nuestro sagrado Perú Conmigo aquí o mi mirada, como brillos de adentro Perú, Perú Aquí fue tolada la vida, costumiendo de su lugar y en la más alta la vida en nuestras esperanzas con pañera y su luz le colgiste visto bien eres propia de que vuelva siempre por si no se va a pasar te vuelve, te vuelve te desayamos de vuelo, te pregunte la libre te desayamos de vuelo, te pregunte la libre y por si no se va a pasar ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.